hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo haremos los easy diaries de arduinj estas tareas que vamos a hacer yo se las voy a ir mostrando les voy a ir diciendo lo que vamos haciendo y ustedes se van a ir fijando acá que ya tengan tachadas las que vamos a ir haciendo no es tan difícil eso se lee prácticamente así sin embargo entonces nosotros yo les voy a ir diciendo y les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer esa es la mecánica para no estar de cada rato mirando esto ustedes si van a estar pendientes para que sepan que lo hagan bien de todas formas acá en la parte izquierda en el diálogo del chat les va a aparecer en rojo que ustedes ya completaron esa task y vamos a comenzar evidentemente que estamos acá en arduinj que usen un teleport les voy a decir que lo que vamos a necesitar vamos a necesitar tener completada la quest de rune mystery y biohazard y vamos a necesitar tener en skill 5 de feeding y 15 de fishing bien eso es lo que nosotros vamos a necesitar en items muy importante vamos a necesitar esta rustic word esta rustic word la conseguimos cuando nosotros entramos a la cueva donde están los ham ya les voy a enseñar bien por acá están estos guardias que esto que están acá ellos van a estar en la cueva que está por loombridge simplemente bajan y caminan y allí los van a encontrar van a durar alguito porque evidentemente que el drops es aleatorio fíjense que es esta dice que es de 1 en 27 y esta es la que necesitan simplemente ustedes van en la cueva ya les muestro dónde está en loombridge esta es la cueva ustedes bajan por acá simplemente caminan y van robando hasta que tengan estas words yo les recomiendo que se traigan por lo menos dos porque a veces simplemente no pasa nada sino que la pierden bien cuando vamos a hacer lo que necesitamos hacer además necesitan un silk necesitan coins no tanto pero yo me traje 500 una estamina me traje algo que me aligere el peso y unos tres teleportes acá aunque no creo que lo vayamos a utilizar entonces bien vamos a comenzar esto yendo para acá arriba vamos a entrar por acá y nos vamos a teletransportar acá con el wizard y acá salimos y ya habremos completado nuestra primera tasca a ver si ustedes se fijan acá ya deben de tener la primera tachada que precisamente es esta y ahora deben de tener tachada o sea acá vamos a bajar vamos a ir acá al centro al estante de m de este de está como cooking nos paramos por acá bueno por acá no si nos tenemos que parar específicamente ya que hay una persona no tenemos que parar acá atrás para que no nos golpeen los guardias simplemente vamos a robar el estante y una vez que ya hayamos robado este pastel ya habremos completado otra tasca de acá vamos a terminar acá bien entonces una vez que estamos acá le vamos a vender a este amiguito que está acá vamos a venderle el silk le ponemos acá por ejemplo de 120 coins él se va a molestar va a decir que no él nosotros le decimos que por lo menos 60 y ya le habremos vendido eso y entonces completamos otra tasca entonces de acá vamos a subir y bien de acá en esta parte si ustedes tienen miedo porque vamos a ir a la wilderness y ustedes guardan todo bien todo lo que tengan ustedes lo pueden guardar yo no lo voy a hacer pero ustedes si quieren háganlo entonces primero acá en esta tienda que está acá le vamos a dar a check probita y ya habremos completado otra tasca ahora sí nos vamos acá a la izquierda no subimos por acá vamos 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 toda la izquierda porque tenemos que ir hacia el combate hacia acá combat trainer simplemente entramos y volvemos a salir y ya habremos completado otra tasca ahora vamos a la derecha y acá es la parte que vamos a ir al wilderness entonces recuerden los que quieran dejar sus cosas le damos acá a push a la palanca y nuevamente nos teletransportamos y listo ya habremos completado otra parte de esta otra tasca de acá entonces necesitamos ir más o menos más o menos por estas zonas por estas zonas por estas zonas entonces vamos a utilizar el teleport del mini game nightmare zone donde están hay merson y vamos a irnos para allá y acá vamos a correr hacia adentro vamos a ir hacia la tienda de hunter esta que está acá abrimos la puerta y le damos trade no le damos trade es acá a alec y listo ya habremos completado otra tasca nos salimos vamos a ir acá a este puerto lo que está acá a 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 colleagues game y vamos a entrar acá al bote acá nos sale un mensaje que tenemos que esperar un minuto esperamos simplemente esperamos y recuerden estamos acá y entonces va a aparecer esta animación que nos está llevando hacia ese lugar entonces como nosotros no queremos hacer el mini game simplemente lo que queremos es completar la task entonces simplemente le vamos a dar aquí a la x y vamos a esperar a que este barco segunda piense que acá está la barra la barra va a ir subiendo porque nosotros ni nos movamos nosotros estamos acá tranquilos esperando y cuando nos saque del juego habremos completado la tasa y listo entonces una vez que nos haya sacado de acá entonces ya nosotros habremos completado esa tasa entonces de acá vamos a ver como de acá nos tenemos que devolver a alguien yo les recomiendo si los que tienen temple teleport lo hacen vamos a subir y ya a estas alturas la verdad es que todos deben de tener ya completadas todas las tasas porque ya terminamos de acá entonces estamos corriendo esa reclamar nuestro nuestro premio bueno yo voy a tomar este atajo los que no puedan utilizarlo pues simplemente caminen bueno me caí y de acá entonces pues simplemente entramos acá y bueno aquí está la borrachita afuera es a ella es tu pins con la que tenemos que hablar ustedes hablan con ella de una vez les va a dar les voy a mostrar porque ya yo la tengo la capa les va a dar una lámpara con 2500 puntos para que lo usen en cualquier skill que tengan por encima de 30 y nosotros ya tenemos que está espectacular capa que ven acá está simpática bueno esta es la segunda la verdad vamos a hablar con ella para mostrarles lo que es la primera o creo que no me la va a dar no me dio la segunda capa entonces a ustedes no les va a aparecer la capa la segunda capa por supuesto sino la primera que no tiene los ojitos bien no se preocupen esa es su capa que diga arduin cloac 1 que les va a dar la capa la capa les va a dar teleports ilimitados hacia el monasterio de arduin la lámpara que les va a dar 2500 de experiencia e runas debe para ver vamos a ponerlo así doble de arruin cuando lo esté cuando estén cuando se intercambian que dicen gatos así civiles y 10 por ciento de mayor probabilidad de robar con éxito en los puestos en los puestos de arduin bien entonces eso es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao